Ya es hora del lonche, tengo hambre. Ya, ¿y ahora cómo hago para subírtelo? No vas a subírmelo. Ah, ¿no vas a tomar lonche? Yo voy a bajar. ¿Vas a decirle la verdad? No, monga, voy a hacerme pasar por ti. ¿Y yo me voy a quitar ese lonche? No, de ahí entras a la cocina sin que nadie se dé cuenta. Bueno, si quieres correr a riesgo. Dame todo lo que tienes. ¿Mi ropa? Sí. Hola, hermanito. Hola, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy usando mascarilla porque ustedes saben el virus de ahora está muy fuerte. Ah, sí, está bien, mi amor. ¿Qué cuidas? ¿Cómo vamos, Julio? Ay, cómo amo los delfines, las plantas. Sí, amo, amo todo. Yo no amo a nadie. Sí, yo amo, amo la vida. Sí, no amo a nadie. Sí. ¿Cómo estamos? ¿Ves bien? Sí, es que, sí. ¿Está con filo? Ay, está con filo. Ay, cómo amo a Julio. ¿Qué? ¿Estás mucho de perro, parece? Ajá. ¿Ya te recomiendo esto? No, 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 no. ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? ¿Qué haces? Ay, caramba, nada. Nada, este, voy a tomar lonche. ¿Otra vez? Tengo mucha hambre, tía. Y no es ansiedad ni embarazo. Solo que esta nueva rutina de ejercicios que estoy haciendo es más fuerte y me da mucho más hambre. Sí. Nueva rutina de ejercicios. ¿Qué dijiste? Nada. Nada, no dije nada. ¿Eso también? Oye, espérate, te cuelgo, ¿ya? Te cuelgo. Hablamos después. Chao, chao. Pasa, pasa. Primito. Prima. Primito. ¿Has notado algo raro en Sarita? ¿En Sarita? No, no, no. ¿Por qué? ¿Seguro, seguro? Es que eso del hambre por dos, no sé, me está empezando a sonar mal. ¿Ansiedad será? ¿Pues no? ¿Tú crees? Es que, ay, mira, ella me dijo que era porque estaba haciendo ejercicio, pero no sé, a mí como que me suena a cuento. ¿Y por qué te va a sonar a cuento que hay ejercicio? ¿Hacer ejercicio? Sí. Pichón, ¿hacer ejercicio a qué te suena? Hacer deporte, porque está activo, ¿no? A mí me suena que está haciendo ejercicio con Julio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Pema, no está diciendo, no, no. Sí, pichón, sí, sí. Está comiendo por dos, hambre por dos, por dos, por dos, por dos, por dos, por dos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Mi Sarita embarazada. Mi Sarita no está embarazada. Pepa, yo me desgracio con eso, yo me desgraco. ¡SARITA! ¡SARITA! ¿Para que te pongas así tampoco? ¡Pichón! ¡SARITA! ¿Qué le pasa a mi papá? No tengo idea, pero escóndete, ya. Escóndete, escóndete. ¿Quién? Ya, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya. ¿Estás embarazada de Julio? ¿Qué cosa? Sí, almorzaste doble, tomaste doble lonche, ay, estás comiendo por dos. Yo no estoy embarazada. Mírame a los ojos y dime la verdad. Papá, a ver, tranquilízate primero. ¿Quiere que me tranquilice? ¿Estás comiendo doble y quiere que me tranquilice? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ay, no te hagas tampoco. ¡Qué día! No me desgracio. ¿Qué? No, papá, espérate. ¡Eh, eh, eh! Se usa y te pone el verano caliente como baila pichón y sube. ¡Se fregó! ¡Se fregó! Papá, papá, es una tontería presente porque hoy he comido doble y estoy embarazada. ¡No, mamá, si de ese pelota me va a escuchar, vas a ver! ¡No estás embarazada, papá! ¡No le metes esas ideas absurdas a mi papá! ¡Te pasas! ¡Ay, no es tan absurdo! ¡Papá, mi papá, mi papá! ¡Venga, Julita! ¡Julio! ¡Bájate y compórtate como hombre! ¡Asume tu responsabilidad! ¡Papá, por favor, cálmate! ¡Julio, baja! ¿Tú sabes qué dice ahora? No lo sé, pero está foribundo, Julita. ¿Qué ha pasado, Julio? Mamá, te lo juro que esta vez no tengo idea de por qué el señor pichón este hecho un pichín. ¡Baja, piensa que no tienes hombre! ¿Eso te pasa por andar de enamoradito con la zarita esa? Te acaba de llamar Cobarde. ¡Eso no lo voy a permitir! Será mejor que llames a mi papá porque suesta que arde. No puedes llamarte, por favor. Yo tengo que bajar con mi mamá. Yo lo llamo, yo lo llamo. ¡Salida a la cara, desgraciado! ¡Papá, por favor! Acaba con risa, que vete a la casa, hija, ya. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. ¡Vete a la casa! ¿Me puedes explicar qué es lo que pasa con mi hijo esta vez? Todo es una gormalena. No tengo la menor duda de que se trata de un error. Sí, sí, sí. ¡Ahí estás! Desgraciado, ya me enteré de lo que hiciste. A ver, a ver, a ver. ¿De qué se enteró ahora, señor pichón? Me enteré, me enteré. ¿Qué es lo que lo embarazaste a mi hija? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Selente estás embarazada? ¡No! ¿Cómo que no? Si estás comiendo doble. Por dos días que lo he hecho, ¿ya piensas que estoy embarazada? Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? ¡Ah, que el desgraciado está embarazada a mi hija! Les dije que se cuidara. ¡No estoy embarazada! ¿Entonces? Entonces, este cavernícola cree que todo lo resuelve a los gritos. Solo porque tomé doble lonche y doble almuerzo, ya piensa que estoy embarazada. ¡Oh, Dios! El absurdo total. La sin razón de la sin razón. Pero, a ver, chicos, ¿ustedes, cuando hacen su cosita, se cuidan? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Pichón, tienes que reconocer que nuestros hijos ya son adultos y tienen sexo. ¡Cállate de la boca! ¿Y que tú eres un cavernícola? Señor pichón, nosotros estamos en primera base. No pasamos de lobesitos. De lobesitos, de lobesitos. Te voy a chequear, ¿ah? Te voy a chequear, vamos a la casita. Hablamos luego, Julio, ¿ya? ¡No tiene nada que hablar! Vamos a hablar de cosas que a ti no te importan. Déjanos hacer su vida. Y ya me aburriste. Sí, a mí también. Vamos, vamos, vamos. Te voy a chequear. Te voy a poner una cámara escondida en el botón. Si te veo así, te... ¡Qué vergüenza, papá! ¡Qué vergüenza me has hecho pasar! ¡Qué vergüenza! ¡Cámbiate, short! ¡No! ¡No me voy a cambiar! ¡No me voy a cambiar! ¡No me voy a cambiar nada!